bueno estamos aquí de nuevo en nuestro estudio de verano aquí en un rincón del jardín y como os prometimos vamos a una ruta en el peñón de ifac y veréis qué chulada la ruta se titula peñón de ifac calpe y es en wikiloc como siempre de eoc vamos a ver una ruta fantástica en calpe cerca del mar en frente de la sierra de la auta vais a ver qué chulada carátula y enseguida estamos con ella e e e e e e e Bueno, y para ver esta ruta en el mar, vamos a ver primero los planos de IGN que nos presenta Vicente. Vamos allá. Bien, tenemos en rojo la DEOC, que hace 6,05 kilómetros, con un desnivel acumulado de 288 metros, la califica de moderada y la hizo en agosto, agosto de 2018. Pasaría calor el hombre. No sé si madrugó o no madrugó, pero el calor seguro. Y nosotros, Amarilla, 5,43 kilómetros de longitud, 335 de desnivel acumulado, 2 metros más que los 332 que tiene la cima, sobre el nivel del mar. Y le decimos que en junio era el 24. Bueno, esta ruta es muy especial porque es un parque natural que está en la costa. Estos parques naturales tan preciosos, tan espectaculares y tan cerca del mar, pues se convierten en un hervidero de gente. No os podéis imaginar la gente que sube en verano, es el colmo, y incluso en invierno. Entonces han tenido que limitar la entrada al parque. Antes estaba limitada solo en el periodo estival, pero ahora ya la han limitado todo el año. Por lo tanto, para poder subir y hacer la ruta roja, que es pasar del centro de interpretación hacia arriba, pues hay que tener un permiso, un permiso especial que se saca con el móvil o con el ordenador. Permiso que es gratuito. Exactamente, sí, sí, sí. Es totalmente gratuito, pero si no se tiene permiso, lo que nos dicen las autoridades es que hacen, por lo menos cuando nosotros fuimos, controles aleatorios. Es decir, tienes que subir y bajar por un torno que hay, cuenta personas, y si no tienes permiso, nadie te lo pide al entrar, pero como se pongan cuando vayas a salir y te pidan el permiso y no lo tengas, creo recordar que habían carteles que decían que hayan 600 euros de multa. Dice que era la multa menos grave del artículo 58 de los espacios protegidos, pero la menos grave había una horquilla de 600 a 6.000. El caso es que os podéis buscar un disgusto como subáis, bajéis y no tengáis el permiso y se haya puesto ahí el seprona o los mismos encargadores del parque, os puede caer una multa gorda. Y es muy fácil de sacar. Si entráis en Google, en cualquier buscador, y ahí escribís, visita al Peñón de Ifac que estoy poniendo yo, nada más poniendo eso, la primera que aparece es la página de la Generalitat, Parque Natural del Peñón de Ifac. Hay que entrar ahí, es una página de la Generalitat, como veis, y entonces ahí pone Haz tu reserva. Solamente hay que clicar en Haz tu reserva y entonces entráis en una página especial en la que podéis hacer cualquier trámite en los parques naturales de la Generalitat. Hay que ver primero el ámbito y es en un centro de educación ambiental o en los parques naturales. Entramos en parques naturales y dentro hay muchos parques naturales. Cada uno tiene su historia y entramos en el Peñón de Ifac. Entonces aquí seleccionamos la ruta roja. No hay otra, solamente hay una. Entonces piden los datos del solicitante. Primero, si queremos DNI o pasaporte, hay que poner una cosa que nos identifique. Hay que escribir el DNI, el número de DNI o el pasaporte, nuestro nombre y los apellidos. Es importante que todo esté bien hecho para que no os pongan ninguna pega. También es muy importante poner el teléfono muy correctamente porque eso os podréis descargar en el teléfono y en el teléfono habrá que llevarlo y enseñarlo. Y un correo electrónico porque también os lo envían al correo electrónico. Entonces ahora hay que poner el teléfono correcto y como veis el correo electrónico correcto. Una vez ahí hay un control de seguridad típico para los robots, en este caso te pregunta que marque los ordenadores. Yo aquí siempre me equivoco, siempre marco, me toca hacer los dos o cuatro veces. Una vez marcado eso, le damos a validar y entonces ya nos aparece que nuestros datos de identificación con nuestro nombre y el número de entradas que queremos. Pregunta el número de entradas, pero solamente os va a dejar sacar una. Si le dais a dos, como estáis viendo, le damos a dos y te dice que el número de entradas no puede sobrepasar una. Bueno, tanto es una tontería, hay que poner una entrada. Si sois una familia hay que sacar tantos miembros o una familia. Y si hay menores, inventarse un DNI. Bueno, pues una vez ya tenéis la entrada que queréis, hay que seleccionar un rango de fechas. No pones solo una fecha, por lo menos una semana. Entonces, cuando pones una semana o diez días o lo que sea, ya te permite que la cita, siempre es una cita para 24 horas. No tenéis ningún problema en entrar a cualquier hora. Seleccionáis el día y de esta forma os llegará al móvil y al correo electrónico el permiso para poder entrar ese día al parque. Bueno, estáis en Calpe, estáis en una ciudad fantástica. Y nosotros siempre que vamos, pues siempre hacemos algo más porque realmente la visita es cortita. Subir al Peñón y Falte lleva poco tiempo. Lo primero que hicimos fue ir a visitar las lagunas de las Salinas de Calpe, que es un sitio fantástico. Sí, son 41 hectáreas la laguna y habitan hasta 173 especies de aves, aunque las que más abundan son el flamenco y la ciguñuela común. Y ahora es una laguna, pero hace dos millones de años era una bahía abierta al mar que luego se fue cerrando mediante un ismo de arena. Y ya en época romana lo convirtieron en unas salinas. Unas salinas que gracias a unos canales y unas compuertas y mediante la fuerza de las olas metían agua salada y producían sal. Sal que era importantísima en aquella época porque con ello conservaban los alimentos y era un bien muy preciado. Y también producían garum, que era una especie de condimento de una salsa muy valiosa también que la producían en los baños de la reina que visitaremos luego. Hay un pecio, que es un barco hundido, el pecio del Bau de Ferrer, creo que se llama, que dentro todo eran ánforas de esta salsa que se llevó para Roma. De garum, sí, sí, muy valioso, tenía mucho valor. Bueno, como había salinidad, eran aguas muy saladas, no había mosquitos, no había muchos problemas, pero en el siglo XVIII las salinas fueron abandonadas. Y en 1786 fueron causuradas, intentaron cegarlas porque empezaron a proliferar los mosquitos y hubo una epidemia de malaria. Sí, fue una época en la que casi todos los humedales se desecaron. Y ya en el siglo XX se reconstruyeron estas salinas y su explotación fueron hasta hace poco, hasta 1988, que ya dejaron de explotarse. Y en 1993 se declaró una zona protegida que mantiene la salinidad gracias a la incorporación de agua del mar. Después de ver las salinas, que con el coche incluso ahí tienes un montón de sitios para dejarlo, nos acercamos con el coche al Peñón. Sabéis que tenéis que dejar el coche un poco lejos del Peñón, en las calles cerca del mar, hay una zona azul o de color naranja, que solo funciona en la época estival. Y en fin, tenéis que buscaros la vida para aparcar y de ahí ya subir al Peñón. Pero ya que estábamos nosotros aparcados aquí y cerca del mar, pues decidimos visitar los baños de la reina, acercarnos a la playa y visitar los baños de la reina. Sí, los baños de la reina, que era una piscifactoría romana en la roca del litoral, aunque también era una cantera de toba. De ahí sacaron piedra para hacer las construcciones que están colindantes, muy cercanas, que son unas vías del siglo II después de Cristo, donde se han descubierto algunas casas típicas romanas con el patio central, algunas pinturas, instalaciones industriales o de carácter religioso. Había un cartel de una noria que por lo visto podían sacar agua potable, agua dulce de su suelo. Y el nombre, lo del baños de la reina, pues viene como siempre de una leyenda, de una reina mora que por las noches se escapaba del palacio, por unos túneles excavados en la toba y se bañaban estas piscinas a la luz de la luna, le viene el nombre. Y ya está en obras desde el año 2022, que es donde la diputación dedicó un dinero para que estas cuatro hectáreas de restos romanos puedan ser visitadas. Bueno, pues, espero que de poco me antepasaré, supongo, se pueda visitar. Cerca tenemos también el molí de Morelló, que es un molino del siglo... Es una torre que parece una torre vigía de toda la vida. Sí, porque es un molino harinero de viento del siglo XIX, pero se construyó sobre unos vestigios, sobre los cimientos de una torre vigía que se construyó en los tiempos de Felipe II para vigilar la costa de las incursiones de los piratas. Bueno, pues, visto esto, tanto la zona en el mar como estos vestigios de lo que ha quedado, pues hay que meterse a la ruta. Cuando entráis ya veis una barrera, que solo está permitido para vehículos oficiales, entonces ya ahí empezáis a caminar. Hay que subir por este camino. Ya veis cartelería que nos informa de lo que se puede y lo que no se puede hacer en un parque natural como este. A los pocos metros tenemos ya el primer mirador sobre el litoral y seguimos por este camino con el Peñón de Ifac delante. Ya empezamos a ver que este es un mundo de gaviotas, las gaviotas patiamarillas, que son las que tenemos aquí en Alicante, que son las reinas. Vamos a verlas por todos los lados y sus graznitos nos van a acompañar en toda la visita. Ahora ya nos están anidando, pero sí que han anidado hace un par de meses y ya vemos un montón de polluelos de tamaño importante. Algunos incluso vuelan aunque tengan el plumaje de polluelos. Y como siempre en estas paredes tenemos al dueño de los acantilados, que es el halcón peregrino, que tanto anida en estas paredes como llegan a anidar en los grandes edificios de Benidorm, porque a ellos les da igual una pared que otra. Seguimos subiendo en este mundo de gaviotas y peña y mar y llegamos a las ruinas de un poblado medieval. Sí, son unos yacimientos que empezaron siendo íberos y romanos, aunque lo interesante es la poblada Ifach, que ahora está en restauración. Es de las pocas pobladas de conquista que no han sido investigadas, ni excavadas, ni transformadas y por lo visto es un yacimiento único y muy importante. Es un recinto amurallado donde existen almacenes, casas y una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles con una necrópolis medieval. Fue fundada en el siglo XIII y fue destruido casi inmediatamente, no duró ni 100 años. Las tropas castellanas lo destruyeron y toda la gente que estaba aquí se desplazaron a un cerro cercano que ahora es el casco histórico de Calpe. Ifach con K es una palabra árabe que significa norte, arriba, cima. Hay unas teorías que es por la forma del peñón que es como una cima o porque era una referencia de los, cuando venían los musulmanes conquistando hacia el norte, era como una referencia desde el peñón de Gibraltar hasta el peñón de Fach. Ahí bajo, donde no hace falta permiso, hay un montón de sendas que dan la vuelta por todo este poblado y tienes un montón de miradores, hasta el centro de interpretación, que nosotros no lo encontramos cerrado. Otras veces lo hemos visto abierto, aquí tenéis algunas imágenes de en otras ocasiones una visita a este centro de interpretación. Los aseos sí que están disponibles. Los aseos, exactamente, los aseos están disponibles para ser usados, aunque en este momento cuando nosotros fuimos el centro estaba cerrado. Y hasta aquí, hasta este centro es accesible en silla de ruedas, a partir de ahora ya no. Y tenemos unas oficinas, que sí que había gente en las oficinas, entramos y te daban folletos y tal, y supongo que son los que vigilan aleatoriamente, como dice el cartel, estas entradas al parque. Y bueno, y llegamos al torno, al torno donde tenemos un cartel grande que te dice, a partir de aquí, prohibido el paso, sin el permiso, sin la autorización, de entrada al parque. Encontramos a alguna gente despistada, ¿no?, que nos preguntaba, oye, vosotros. Porque esto es muy nuevo, hasta hace poco no había que pedir este permiso. Y entonces lo que hacían era contar, entraban 300 personas al día, entonces en el torno tú entrabas y cuando llegaba a 300 ya no podía entrar nadie hasta que no saliese. Esa es la razón del torno. Esto es nuevo, es que hay que tener un cartel. Mucha gente llega ahí y se encuentra el cartel. Sorpresa. Claro. Pasamos este último aviso y comienza la senda. Una senda ahora muy agradable, totalmente urbanizada, con su pasarela, un suelo de piedra perfectamente hecho y con escaleritas. Vamos andando, haciendo heces. Esta parte es fácil, fácil y preciosa. Y ya empezamos a ver pollos. Ya vemos como hay un pollo grande de gallota con el plumaje todavía de polluelo, pero ya están crecidos. Incluso vimos volar alguno de ellos todavía con este plumaje. Normalmente a primeros de mayo es cuando están incubando, ponen los huevos y están incubando. Cuidado porque las gallotas están ahí bastante agresivas, ¿no? Cuando te acercas al nido, pues no dudan en defenderlo. Yo recuerdo una vez que nos acercamos a uno y nos atacó y atacan de una forma muy chocante, que es que te tiran el guano en la cabeza, te vuelan, sobrevuelan y te cagan. Los huevos, igual que los polluelos que habéis visto, tienen este jaspeado, están punteados y para camuflarse en el terreno. Ponen dos o tres huevos de color gris y cuando nacen los polluelos, ya tenemos gallotas incubando y polluelos nacidos que tienen el mismo aspecto que los huevos. Son aves oportunistas que viven del ser humano, viven de los vertederos y de los barcos de pesca y son valientes porque no le tienen miedo al ser humano. Hay muchos problemas con las gallotas en los sitios donde hay muchas, ¿no? Incluso en el aeropuerto de Gibraltar tienen que deshacerse de ellas. Bueno, pues seguimos caminando por esta senda tan maravillosa, ACS, hay escaleras donde hacen falta. Llegamos al mirador de Ponen, que estaba cerrado porque está muy volado y se ve que se había desprendido algo y lo habían cerrado con una valla para que nadie sufriera ningún peligro. Pues seguimos, llegamos a la última curva, que ahí hay otro mirador muy grande, muy ancho, este no está cerrado. Y ahí esto es justo antes del túnel, porque hay que pasar un túnel para entrar al pañón de Ipad. Bueno, muchísima gente se queda aquí porque ya no quiere pasar el túnel. Hasta aquí es lo fácil, puede subir cualquier persona, niños, sin ningún problema. Toda esta zona tan preciosa es accesible para todo el mundo que tenga su permiso, su permiso validado. Como hasta aquí ha sido tan fácil, la gente se piensa que va a ser hacia arriba. Y no, amigos míos, cuando se pasa este túnel es como si pasáramos a otro mundo. Este túnel fue construido con dinamita en 1918 para evitarse la escalada, porque antes para subir a la cumbre había que escalar. Lo hicieron particulares porque era de particulares, hasta 1987 era de particulares y ese año pasó a propiedad de la Generalitat Valenciana y se declaró ya el parque natural, el parque natural más pequeño de la comunidad valenciana. Bueno, cuando pasamos este túnel, pasamos a otro mundo. El túnel además ya se ve, el túnel está muy pulido, todo brilla. Yo creo que incluso me ha puesto una resina para que no resbale. Tiene dos pasamanos, no tiene luz, está oscuro y ya avisa de que al otro lado ya nada es fácil. Una vez pasado, fuera hay gente que pasa el túnel y que se queda ahí, porque ya hay un cartel que avisa de lo peligroso que es el recorrido. No es fácil el recorrido por el Peñón de Cáceres. Está muy avisado que a partir de aquí nada es como hasta ahora. Ya nada más empezar la senda, ya tenemos un pasamanos de cadena y ya empezamos a tener una senda colgada. A partir de ahora ya es responsabilidad de cada uno el continuar. La ruta se denomina ruta roja porque hay que seguir unos puntos rojos, pero como ya os digo, está perfectamente marcada porque pasan miles y miles de personas. Cada vez que hay un paso algo complicado, tiene un pasamanos de cadena. Antes estaba de cuerda. Ahora incluso hay sitios en los que el pasamanos está todavía la cuerda y la cadena. Seguimos por esta senda. La pendiente no es demasiado pronunciada, pero tenemos una ladera, tenemos una caída que hay que llevar mucho cuidado en esta senda. Y de esta manera llegamos a un cruce, a un cruce de caminos en donde hay un cartel que indica que hacia la derecha tenemos la subida a la cumbre y hacia la izquierda vamos al mirador de carabineros. Nosotros lo que hicimos fue subir a la cumbre y dejar el mirador de carabineros para después. No queríamos pillar demasiado calor. Así todo pillamos calor. Comenzamos la subida hacia la cumbre y así hasta aquí nos había parecido en el momento complicado. A partir de aquí ya es muy complicado. Si os ha parecido complicado hasta aquí, ir al mirador de carabineros y volveros para atrás. Porque a la cumbre tiene pasos bastante expuestos y sobre todo el gran problema que tiene es que pasa muchísima gente y la roca está muy pulida y entonces no te puedes coger con seguridad porque resbala por donde vayas. Hay cadenas, pero así todo son pasos comprometidos. Y encontramos aquí a gente de todas las clases, de todos los países, casi nadie hablaba español. Todos los idiomas los puedes escuchar entrando por ahí. Los ves vestidos unos de montañeros, otros de turistas totales, otros de playeros. Descamisaos, con chanclaos. Descamisaos, nada más con el bañador, con zapatos no apropiados. Vais a encontrar aquí de todo. Así que mucho cuidado, porque mi consejo para subir aquí, por lo menos unas zapatillas fuertes y protegidos del sol, como en todas las montañas. Yo vi mucha gente despistada, mucha gente creo que estaba empeñada. Claro, porque hasta el túnel es todo maravilloso y luego ya te subes y ya pues tiro para arriba. Y cada vez se complica más, cada vez hay trepadas más complejas, incluso hay veces que es más fácil subir por una senda paralela por donde no está la cadena. No digo que os salgáis de la senda, porque no se puede salir de la senda de un parque natural. Pero sí que hay una senda paralela justo al lado de la cadena que te permite huir de esta parte tan pulida y subir y bajar con menos dificultad si te va a dar un par de metros hacia el lado de la roca. Los pasos son, como digo, bastante expuestos, pero preciosos. Estáis viendo un paisaje maravilloso, siempre acompañados del mar. Las gallotas están chillándonos continuamente y ya vemos al final la cumbre. Y se hace larga para los novatos, para los que creían que el peñón estaba ahí al lado, que lo veían. Es una subida que al final se hace larga. Mucha gente estaba sentada por allí diciendo, mi casa ya no sigo subiendo. Otros subían con esfuerzo y cuando ya pasamos los últimos pasos expuestos, ya empezamos a trepar la última cresta que nos va a llevar a la cima. Una cumbre maravillosa con un punto geodésico en el que hay que hacer cola para poder hacerse la foto, porque normalmente hay mucha gente en todas partes. Bueno, pues llegamos a este punto geodésico de 332 metros de altura sobre el nivel del mar real, porque está el mar ahí. Y desde aquí se aprecia cómo está construido el peñón de Ifac, con la salina. Y hay que imaginárselo que en un principio era una isla, una isla que en el periodo cuaternario se hizo ya un ismo de arena y se unió. Un ismo que geológicamente se llama un tómbolo. Ajá. Ya nos dijiste que va a ser un tómbolo. Sí, pronunciamos lo del tómbolo en la Sierra del Altar, porque realmente esta formación del peñón de Ifac se hizo con un mega deslizamiento de la Sierra del Altar y que acabó siendo esta isla. Y luego, como siempre, pues hay una leyenda. Anda, es una leyenda. Sí, dicen que una de las misiones de Hércules era robar las manzanas doradas del Jardín de las Espérides. Bueno, y para ello necesitaba dos columnas. Podía comprarlas en vez de robarlas. Para eso era un semidiós, podía hacer lo que quisiera. Necesitaba dos columnas, una en África, que no sé dónde estará, y una que era aquí. Entonces el tío con su superfuerza coge un trozo de la Sierra del Altar, la lanzó al mar y hizo la isla del peñón que luego acabó siendo lo que ves ahora. Es un poco una leyenda parecida al Tajo de Roldán, en el Puig Campana, que era algo parecido. Bueno, pues estamos arriba. Vamos a buscar un sitio donde haya menos gente que no sea en la cumbre para tomarnos un bocadillo y comenzamos el descenso con más precaución que la subida. No me cansa de deciros que el destrepe es más complicado que las trepadas. No es un sitio familiar o es el peñón. Vamos a subir con los niños. Cuida bien. Hay que bajar con mucho cuidado y aquí además ves claramente que hay veces que donde va la cadena es un poco más complicado que si vas justo por al lado, que está la zona más escalonada y menos puño. Bueno, llegamos de nuevo a la cartelería donde nos indicaba que podíamos ir al mirador de carabineros y para allá nos vamos. Antes de irnos vemos una familia francesa que el padre, la madre y un chaval joven se subían ni por la derecha a la cumbre ni al mirador de carabineros, por el medio. Por el medio donde no hay senda y subían para arriba, nosotros les decíamos que por ahí no. Es que es un tema peligroso, se pueden meter en un tío. Y que por ahí no y al final dos chiquillas también de la familia le dijeron a su padre que por ahí no, que nos están diciendo que por ahí no, es que es por aquí por la derecha. Cuidadén porque vuelvo a asistir, esto es la torre de papel de las montañas. La senda al mirador de carabineros en cambio tiene poca pendiente o casi ninguna y no está tan volada como la del inicio. Entonces inmediatamente llegamos al mirador de carabineros, es una zona que tiene más vegetación que el resto del peñón. Y ahí mirad, mirad estas imágenes, yo con esa cámara que tengo 360 puedo exagerar hasta el extremo. Pero realmente delante de nosotros del mirador de carabineros lo que tenemos es el resto del peñón, es una zona libre de seres humanos en donde no se puede ni se debe ir. Ahí toda la vida es salvaje, ahí pueden estar los halcones sin que estén molestados por este mare magnum de seres humanos que visitan. Y se me veía a mí ahí sentado, porque estaba así, es verdad, ese día. Bueno, es que, o sea, tremendo, ¿eh? O sea, él estuvo una semana con problemas de gastroenteritis y tal y no sé qué. Y aquí estabas tú, saliendo de la gastroenteritis y entrando en un cólico necrítico, casi se me muere. Sí, sí. Yo te acuerdas que te decía, me duele la espalda. Y tú me dices, dame la mochila, porque yo tenía un dolor de espalda tremendo. Y era que tenía ya la piedra en el riñón haciendo la medalla. Sí, sí, no, tremendo, ¿eh? Porque cuando llegamos a los dos días me dices, oye, que estoy en el hospital con un cólico necrítico. Muy bien. Bueno, pero después me he recuperado y hemos hecho cosas muy importantes. Sí, sí, hemos hecho tres miles. Hemos hecho tres miles, ¿eh? Este mismo mes hemos hecho tres miles. Me costó menos el tres miles ese que el peñón. El peñón. Bueno, pues hay que volver con gente entrando de frente, porque ya era casi mediodía. La gente cree que se puede subir al peñón en pleno calor, a mediodía. Antes de llegar al túnel, una pareja de españoles, un novio y una novia, que la chica nos dijo, falta poco ya, ¿no? Estaba saliendo del túnel. No había empezado todavía. Falta poco ya. Digo, no, falta bastante. Sí, pero no había intentado. Estoy diciendo, no me la asustéis, por favor. Sí, sí. Que estamos acostumbrados, que esto lo hacemos seguro, pero que débatela, ¿eh? Toda clase de gente... Yo sigo insistiendo que el 80% de la gente que sube no sabe el nombre. Si llegas arriba, vas a decir, es una hazaña, he disfrutado, pero con cuidado. Yo simplemente os digo que hay que llevar cuidado. Bueno, pues se baja, se atraviesa el túnel de nuevo y se baja hasta el coche. Y claro, estáis en Calpe. No olvidaros de que es una de las zonas más bonitas de la Costa Blanca. Y lo que hay que hacer es visitar Calpe. Sí, bueno, empezamos, vamos hacia el centro, hacia el casco histórico, por el Forat de la Mar, que es una grieta que se hizo por una explosión que produjeron los franceses en la Guerra de la Independencia. Y bueno, luego los calpinos, que son como se llaman los de Calpe, lograron echarlos de allí, pero mantuvieron, digamos, esa grieta en las murallas para tener un acceso directo al centro. Hasta los años 50, además, había unos bancos allí de mampostería, porque desde ahí se vía el mar, donde los pescadores se sentaban de madrugada para ver las barcas llegar. Y luego llegamos también a la muralla, tenía un doble recinto amurallado, quedan muy poquito, quedan vestigios, y hay una torre, que se ve esa torre, que se llama la torre de la Pesa, de la Pesa, porque había una pieza, una pieza de artillería. Hay un cañón todavía, que está cerca de los jardines estos. Hay varios museos, el Museo del Coleccionismo, otro de las Artes, es otro que se llama el de la Señoreta, que habla sobre la historia de Calpe, y llegamos a la iglesia parrocal, que está dedicada a Nuestra Señora de las Nieves. Sí, que es súper moderna, comparado con otras cosas. Efectivamente, es del año 72, de 1972. Dentro está llena de vidrieras de colores y de frescos, también con muchos colores, pero si te tiras a la izquierda, entras a la antigua iglesia gótica del siglo XIV, donde se alberga el Cristo del Sudor, por unas escaleras de estas callejas moriscas, hacen una procesión con el Cristo del Sudor. Calpe es una preciosidad como ciudad, pero tenemos un puerto, tenemos un montón de restaurantes, y un consejo, es un buen sitio para comer. Y además, a partir de las tres, si estáis en el puerto, en la zona pesquera, veréis entrar a barcos, barcos de pesca, que van entrando en orden, seguidos por una nube de gaviotas, que son las oportunistas que cazan, y van entrando uno a uno, porque ese orden es un orden rotatorio, que les asigna la cofradía de pescadores. Entonces, cada día entran de esta manera y van turnándose en un orden rotatorio. Y se puede ver cómo descargan el pescado de las barcas, cómo arreglan las redes, vas viendo un barco que entra, luego otro, van descargando toda la pesca, y tenemos una loja de pescado maravillosa, en donde a partir de las cinco de la tarde se empieza a subastar el pescado para todos los restaurantes y los mercados, la gente de los mercados, y tiene una cosa muy curiosa, que es unas pasarelas en donde los curiosos como nosotros, se puede uno subir ahí y ver cómo se subasta el pescado. Ya os digo que Peñón, Calpe, pescadores, gaviotas, esta es una ruta excepcional. Un icono de la Costa Blanca, y en la foto es fácil ahí. Sí, porque siempre tienes algo, un fondo. Bueno, pues vamos a ver esas fotitos, esas fotazas de Vicente, y nos preparamos para valorar la ruta. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a ver las valoraciones después de nuestra explosión, que ya es una cosa típica de los videos. Bueno, tal como hemos hecho la salida, como excursión familiar, desaconsejada. Tal, hasta todo lo que hemos hecho, desaconsejada como excursión familiar. Ahora, sabéis que hasta el túnel, perfectamente para niños, para quien queráis, incluso para personas de movilidad reducida, no con silla de ruedas, pero aunque... Hasta el centro de interpretación, con movilidad reducida, que ya tienen buenas vistas. Buenas vistas y tal. Y hasta el túnel, aunque a uno le cueste caminar, se va subiendo muy bien por estas escaleras, tranquilamente, sin mucha pendiente, hasta el último mirador y el túnel. Sin duda, una excursión fabulosa. Acordaros que después del centro de interpretación, donde está, hay que pedir permiso. No olvidaros de esto. A partir del túnel, desaconsejado para familias, sin duda. Para senderistas ocasionales, difícil. Difícil. Si suben arriba. Si suben arriba, lógicamente. O sea, si vais a subir hasta arriba, acordaros de que sois senderistas, que no sois ni vigilantes de la playa, ni nada. Yo aquí es que pondría una clase especial. Entre excursión familiar y senderistas ocasionales, hay una que tiene gente que jamás subiría a una montaña y ha subido al Peñón de Ipac. Cuidado. Difícil. Con mucho cuidado, buen calzado y jugándose bien. Yo diría que estos senderistas ocasionales, pasan el túnel con cuidado, hay una cadena que te puedas coger, y si no se atreven a subir a la cumbre, que vayan al mirador de los carabineros y vuelta. Y eso también es una excursión estupenda. Y si no, muy bien cogido, muy despacito, haciendo las colas, hay mucha gente, y para arriba. Para habituales, moderado, porque son trepadas. Y pongo moderado, no porque sean las trepadas complejas, sino porque está tan pulido y hay tanta gente, que pueda haber un riesgo por eso, no porque las trepadas sean más complejas que otras montañas. Y para montañeros con experiencia, fácil. Bueno, flora y fauna, interés, total. Ahí vais a ver la vida, cómo os atrapa a vosotros. Vosotros sois, es uno de los pocos sitios en donde el ser humano se siente fuera del sitio, porque es el sitio de las gaviotas y de la naturaleza, de la piedra y del paisaje. Paisaje, es que además, el peñón d'ifax vertebra todo eso. La alta también tiene interés porque se veía el peñón d'ifax. El peñón d'ifax es un imán, es algo que merece alto interés. Y por patrimonio y cultura, es que no se le puede pedir más. Es decir, hasta el mismo peñón que tenemos, estas ruinas, excepcional. Precauciones con calor alta, o sea, cuidado, sombrero, crema de protección, y evitar las horas de calor. Y agua. Agua, mucha agua. Mucha agua. Mucha agua. Porque la subida se hace dura y parece que ya estás ahí y sigues cubriendo y puede haber gente y colas. Agua. Si es verano, madrugar mucho. Sí, es lo que es. Y si podéis subir en otra época, casi mejor. Lluvia. Muy alta, muy alta, muy alta. Porque conforme resbala eso con lluvia, no subir con lluvia. Yo creo que si llueve, mejor olvídate del peñón. O subes solamente hasta el túnel, que hay escalaritas. Pero a partir de ahí, incluso el túnel, me imagino si baja agua por ahí, es peligroso. Es, de verdad, es decir, hay muchas montañas que se pueden subir lloviendo. Esta, evitarla, sin duda. Bueno, nieve no puede llevar. Aunque es Nuestra Señora de las Neves, pero nieve no. La ruta, sentido de aconsejado, es que es lineal, porque hay que seguir la ruta roja, ni es horaria, ni es antihoraria. Pon el lineal y lo que hay que hacer es no salirse de la ruta roja, que es la única permitida. Y como material aconsejado, yo creo que para la gente, este 80% de gente que sube sin saber dónde se mete, ojo, no hasta patillas, como mínimo, no se puede subir en chanclas. Mira, voy a escribirlo. Un sombrero. No ir despechugado. Había gente que iba con el torso, además gente que se le veía de piel muy clara, que podías coger allí, no sé, llevar agua. Es una excursión que es muy cortita, no subes grandes alturas, pero entre los desniveles y el sol puede ser... Pues es un material aconsejado que normalmente no lo escribiría o cualquier otra montaña, y aquí lo voy a escribir por el tipo de gente que sube. Os lo voy a poner al final, el material aconsejado, todo lo que ha dicho Vicente. Y, por supuesto, esta ruta es de medalla. Es de medalla. Sin duda, no cabe la menor duda de que tenemos que sacar nuestro pulsador mágico para darle una medallita a la ruta. Os recuerdo, para los que es la primera vez que venís al vídeo, esto es un pulsador, vamos a darle una medalla, pero puede ser de oro, plata o bronce. Así que pondré un contador de 5 segundos y si los dos le damos al pulsador va a ser oro, si solo le da uno va a ser plata y si no le damos es medalla, pero es bronce, pero aquí no tengo ninguna duda de que va a pasar. Ninguna, ninguna, ninguna duda. Así que ponemos el contador y hoy empieza todo. Y hoy es un oro, es un oro sin ninguna duda. No perderos el peñón de IFAQ, subir hasta donde creáis que es vuestro límite personal y disfrutad de las vistas, de las gaviotas y de toda la cultura que hay allí metida. Bueno, pues acordaros, ver los vídeos, pero lo importante es ir a la montaña. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.